Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a cantar, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. ¡Suscríbete al canal! Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad ¡Feliz Navidad!